Congreso corrupto, fuera la corrupción, fuera la que aprobaron, fuera el Congreso corrupto, Congreso corrupto, Congreso corrupto, aprobaron la deuda de esta, Gracias al pueblo, gracias al pueblo, fuera la corrupción, 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 fuiste parte del voto para endeudar a Guanajuato, debimos, estuvimos ahí, no, no se vale corregir después de tanto y estar aquí, es un cinismo, es un cinismo, debiera haber hecho, no corrigieron, 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 no corrigieron ustedes, corrigimos nosotros, No se quieran comprar, no se quieran comprar, nosotros aquí subimos, no corrigieron nosotros, el pueblo, no corrigieron este pueblo, gracias a la que pensamos, es un cinismo, 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 el soliderazo fue corrupto, y no le importó al pueblo, lo quiso endeudar, y tumbaron esa cancha que ahorita están viniendo a inaugurar, cínicamente, cínicamente con el dinero del pueblo, no corrigieron, endeudaron, usted es parte de ese endeudamiento, usted lo fue y lo aprobó, usted lo aprobó, por eso estoy aquí, usted debía estar de este lado, no allá, en el escenario, no, no le permito, usted debía haber estado aquí, no en el escenario político, fuera la corrupción, es parte de la corrupción, fuera la corrupción, por eso, carajo, el deudamiento, el deudamiento, el deudamiento, el deudamiento, no se vale, usted no lo va a pagar, lo vamos a pagar nosotros y nuestra familia, no se vale, pero no se vale, no se vale endeudar así al pueblo, por 10 años, no se vale, y venir aquí cínicamente a inaugurar una obra que ustedes no salvaron, la endeudaron y la querían deudar, ustedes son un gobierno corrupto, es parte del gobierno corrupto, ¿por qué está usted en este paro? ¿para servir a quién? No sirve a quien.